Juan pregunta, dispara, x menos 5 al cubo igual a 216. Tenemos todo un miembro elevado al cubo, pues le damos la medicina adecuada, raíz cúbica. Pero si hacemos esto en un miembro tenemos que hacer lo mismo en otro miembro, raíz cúbica. Y ahora, ¡zas, zas! ¡Uy, qué gracia! Tenemos aquí el 216, un número maligno. 216 es 6 por 6 por 6. Es decir, x menos 5 igual a raíz cúbica de 6 elevado a 3. ¡Zas, zas! X menos 5 igual a 6. Luego, x es igual a 11. ¡Por favor, por favor!